Tener lugares donde recargar mi coche, donde entreno, es un lujo, porque no tengo que preocuparme por nada. Tener opciones para recargar el coche eléctrico ahora también en los gimnasios es un gran paso, y más en una cadena tan amplia como GoFit, para eliminar la contaminación en el transporte. La sociedad está más concienciada que nunca con cuidar el planeta, pero debemos seguir apostando por formas limpias con las que movernos. Juntos hacemos más. La felicidad y la sostenibilidad también se entrenan. ¡Súmate!